hola a todos y bienvenidos a canal un día más mi nombre es decir voy a estar utilizando este decolorante y este tinte empezaremos con el decolorante voy a seguir las instrucciones que nos da la marca empezaremos aplicando el decolorante por las puntas y vamos a ir subiendo poco a poco como pueden ver el cabello es negro así que no va a coger el tinte directamente por ello debemos decolorar el cabello antes de aplicar el tinte y este es el resultado ya con el cabello decolorado ahora vamos a por el tinte vamos también a seguir los pasos que nos da la marca en las instrucciones empezaremos nuevamente por las puntas y vamos a ir subiendo poco a poco bueno este es el color que he logrado me ha encantado es como un chocolate rojizo se ve súper natural muy lindo y ya para finalizar le he querido hacer unas ondas a la peluca más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.